¡Gracias! 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 ¿Tú? ¡Gracias! ¿Estamos de business? en un periodo de la historia de la visa que el departamento de la vida y de sus cosas las cosas de la ciudad tengo que comprar con el señor secretario y tiene que abrir en los caminos la izquierda el jefe bolta el la 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 y En el caso de la persona, el caso de la persona de la persona de la persona, que lesunciamos en este caso, que en este caso, estamos empezando a la oferta para la oferta de ahorita, ahora vamos dar 30-40% de los productos, y empezar a hacer una de средa de crédito o crédito del crédito, empezamos a empezar por para esto, entonces, ¿qué va a dar? ¿Dónde están los productos de middle class que no tienen acceso a banking inicia, puede持carte en todo producto por mi? Dere que sea mobile o sea, tu vasco en la cogera o frijging para que alguien se sienta o se sienta que no se sienta por eso también vamos a intentar que esto se sienta pronto ¿Cuáles son los objetos? En este caso hay un frío, un AC, un washing machine Pero todos los dispositivos de la casa, todos los dispositivos de la casa Hay un dispositivo, hay laptops, hay tabas Para estudios, todos los estudios, hay tabas Hay tabas y también hay tabas Aquí hay tabas que no se encuentran en este lugar y